¡Ahhh! 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 ¡Eso es fácil! ¿Fácil? ¡Para mí es fácil decirlo porque desde aquí parece muy, muy difícil! Oye, si quieres ver a la cinta de nuevo, esta es la única forma. De acuerdo. ¿Es cierto? Sí, señor. Esto es por linda. Oh, sí. Es muy simple. Muy simple. Después, despegue, residencia. Por favor. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, otra vez! ¿Estoy muerto? ¡No! ¡Seguimos vivos! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida! ¿Ves lo que te has perdido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Lubo! ¡Estás volando! ¡Pareciera! ¡Bueno, no! ¿Pero lo sientes? ¡Sí! No, 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 no.